Arriba Chicago Productions Arriba Chicago Productions En el rancho donde vivo, hay una mujer casada Dicen porque está loca, porque es muy acelerada En el rancho donde vivo, hay una mujer casada Dicen porque está loca, porque es muy acelerada Va por ahí, va por allá Va por ahí, va por allá Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca En el barrio donde vive hay una mujer casada Dice por qué está loca, por qué es muy acelerada En el rancho vive y vive hay una mujer casada Dice por qué está loca, por qué es muy acelerada A por ahí, a por allá, a por ahí, a por allá Loca, 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 loca Loca, loca, loca Sonido, rítmica Gracias por ver el video.